Tercer premio, Martín Colas, 2007, poder a Martín Colas, de nominación de origen, Frías Ruizas. Segundo premio, Heredad Emina, Segundstrainer, 2009, poder a Emina, Vinos de García y León. Y primer premio, al mejor vino joven blanco, a Viña, Cantosan, 2008, de bodega Roscuro y Rubollera, de la denuncia de origen, Rueda. Premio, al mejor vino blanco, fermentado en barriga. Tercer premio, Morlanda, 2006, de bodega Morlanda, de nominación de origen, Priorado. Segundo premio, Heredad Emina, Martín Colas, 2007, poder a Emina, Vinos de García y León. Y primer premio, al mejor vino blanco, fermentado en barriga, para el vino René Barbier, de selección, 2005, de bodega René Barbier, de nominación de origen, PNC. Pasamos a continuación, al mejor vino blanco, premio, al mejor vino blanco, joven. Tercer premio, Montiavellón, 2006, roble. De bodega Morlanda, Montiavellón, de nominación de origen, Rivera de Aguero. El primer presentante. Pasamos al segundo premio. Segundo premio, Casa de las Viñas 2008, Bodega Canerí, Vino de la Tierra, de Castilla y León. Y primer premio al mejor vino Tinto Joven para el vino, primero 2008 de Bodega Espariña, de nominación de origen Toro. Premios al mejor vino Tinto Crianza. Tercer premio, Astrales 2006, de Bodega Espariña, de nominación de origen Rivera de Duero. ¿Algún representante? Sí, aquí. Segundo premio, para Cuantugón Crianza 2005, de Bodega Cuantugón, de creación de origen Rivera de Duero. Y primer premio al mejor vino Tinto Crianza, para el vino, Mareono 2006, de Bodega Semillo Moro, de nominación de origen Rivera de Duero. Y por último, premio al mejor vino Tinto Crianza. Tercer premio, vino Contino Graciano 2005, de Bodega Contino, de nominación de origen Rivera de Duero. Segundo premio, Oris de Vandugón 2005, Bodega Espariña, de nominación de origen Rivera de Duero. Y primer premio, al mejor vino Tinto Crianza, para el vino, Aljuaga Reserva 2004, de Bodega San Juaga, de nominación de origen Rivera de Duero. Y para continuar con este acto, Tercer premio, el premio al mejor vino Tinto Crianza, para el vino, de nominación de origen Rivera de Duero, de nominación de origen Rivera de Duero.